Música Música Como fue, no sé decirle como fue Música No sé explicarle qué pasó Pero de mí me enamoré Música 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 Lo grita como manantial, tu piel no me quita, yo lo quiero. Cuando se puso tu boca, vuelo con tus manos a tu luz, cuando me burlen pa' que te hagan, pero, mi hermano, no sé, no sé decir que no me quita que te pasó, pero, mi hermano, no sé, no sé, no sé. Y aquí la parma, todo esto serán cálculos表, tu piel no lo Odipo, cielo llame para mí, Música 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 Música